Hola a todos, vamos a presentar hoy uno de los grandes cabas de este país, una gran bodega que es Recaredo. En este caso es el Gran Reserva, finca El Serral del Val, un gran reserva con al menos 78 meses de crianza en Rima. En este caso es un 2006, un vino dañada, lo que estaría en Champán Humilesim. En este caso el vino dañada está recolectado de esa ismañada, un gupás tradicional en cava con macabeo, charelo y parellada. A ver qué nos encontramos. Nos gusta mucho cuando son vinos dañada porque al final muestran lo casi de daño. En el año climático, en el 2006 fue un año muy mediterráneo, estamos viendo en la visual un color amarillo dorado, no demasiado intenso. En la burbuja vemos que fluye perfectamente, muy fina, en nariz. Encontramos complejidad, es lo que esperamos. Un cava que tiene una larga crianza, una muy larga crianza, nos da notas de pan tostado. Pero una fruta, por ejemplo, una fruta que está muy presente, fruta blanca, incluso cítrica, que a lo mejor no corresponde con lo que esperamos con este tipo de cabas. Sabemos, olemos frescura en el cava. Sí, todo eso se reproduce en boca igual. Cualquier persona que cate este producto, este cava, se va a dar cuenta de esa complejidad que hablamos. Entrada muy untuosa, muy buena acidez, carbónico muy bien integrado, pero sobre todo nada pesado. Esa fruta que comenta Fran, efectivamente, es muy madura, con esas notas de cidra y esa evolución como mantequilla tostada. Pero sin embargo, la acidez hace que vaya muy bien conducido el cava. Final seco, final amargo, un dosaje muy bajo, nada dulce, bastante seco el cava. Y bueno, eso nos da un amplio recorrido para acompañar con cualquier comida. ¿Qué tomaríamos, Fran? Pues, por ejemplo, una B, una pularda. Estamos haciendo un alabaster, una pularda que va simplemente asada con una forma de albóndiga y lo presentamos con una crema de maíz tostado, yo creo que iría perfecta con este cava. ¡Gracias!